hola a todos bueno pues por fin os traigo el tutorial de la funda en este caso para proyectos pero es una funda que vale para cualquier cosa de hecho yo algunas de ellas no las uso para proyectos de punto de cruz sino para guardar documentos o para guardar otros proyectos por ejemplo de password de ganchillo o de costura creativa que tengo cortados los patrones por ejemplo de mascarilla que estoy haciendo y ya los tengo cortados y pues los guardo los guardo en unas fundas de éstas vale os voy a enseñar tres formas diferentes de terminar la funda que vamos a hacer hoy una de ellas es esta es tipo sobre lleva dos tiras a los lados que no tienen por qué ser bien de hecho esta no es bien porque es la misma tela de forro vale que yo le he cortado creo que desde 5 o 6 centímetros y está terminada pues así esta lleva cremallera metálica mirar qué tela más preciosa esta es una de mis favoritas es de motivos de harry potter esta la compré en telas minido ya os la enseñe en en los vídeos anteriores y bueno yo a su ventanita transparente y la cremallera lo único que a mí me gustan más las de plástico porque éstas no no bueno ahora sí corre bien normalmente cuando dices algo pero que no no termina de correr todo lo bien que a mí me gustaría pero bueno mirar qué bonita y ya os digo que yo aquí lo mismo meto un proyecto de punto de cruz que por ejemplo mirar ahora tengo que hacer unas mascarillas pues yo cojo y las que tengo ya cortadas pues por ejemplo si me veis arañazos los brazos es mi cachorro es así el de de majete y yo meto aquí mis proyectos y ya sé que aquí tengo las mascarillas vale o para patrones para lo que queráis vale yo por ejemplo aquí esto lo voy a dejar aquí porque mañana me voy a poner con las con las mascarillas que os quiero hacer también el tutorial bueno pues llevo ahí mi proyecto veo lo que tiene por la ventanita y no se me ensucia ni nada vale bueno pues esta es una forma de terminarlas ahora esta es la que vamos a hacer en el tutorial es otra forma de terminarlas que como veis la costura está por dentro y le da un poco más de profundidad mirar veis lleva como al llevar la costura y dar la vuelta para mí que para mí no lleva un poquito más de profundidad esta está hecha con cremalleras de estas bicolores que yo uso mucho y las costuras son las que están rematadas por dentro y este es un bies casero que yo hice que yo tenía que os lo explicaré en el tutorial bueno os haré otro tutorial haciendo bies porque tengo que hacerme y os diré cómo se hace súper fácil y aprovechamos toda la tela bueno pues esta es la que vamos a hacer pero ya os diré yo el momento exacto en el que podéis cambiar si queréis la tipo sobre o queréis esta que tiene un poquito más veis de profundidad al llevar la costura por dentro pues para proyectos más gorditos que mirar por ejemplo en esta vamos a guardar este bueno pues en esta vamos a guardar este kit de lucas que os enseñe ya mirar está ahí avanzado este precioso kit vale y vamos a ponerlo así y aquí llevo todo la tela todo vale y guardamos primero los hilos y la labor vale cerramos y veis como tiene un poquito más de profundidad coge todo perfecto yo no guardo dentro tijeras ni corta hilos ni nada porque yo tengo una bandeja de cejita al lado de donde yo coso donde tengo pues un botecito para tirar los hilos en los enhebradores los imanes las agujas el todo no pero que nos vamos a ir y lo queremos llevar pues mirar a mí me gusta llevar estas latitas que como son metálicas aquí podemos enganchar imanes con las agujas podemos llevar la aguja las tijeras dentro o llevar un corta hilos dentro vale que nos coge y lo metemos dentro o si no queremos llevarlo dentro estos que llevan funda ya os lo he enseñado varias ocasiones es un cortador que lleva fundita y no pasa nada porque vaya con la labor pero bueno yo lo llevaría así y en esta latita lo que nos permite estirar luego los hilos que nos van sobrando y aquí llevaríamos la labor vale mirar qué capacidad tiene a mí me parece que está genial a mí me gusta bastante este ya lo voy a dejar aquí dentro y veis la capacidad otra forma de terminarla esta es igual que la anterior es con las costuras por dentro con lo cual tiene capacidad también pero en las otras van con entre tela dura y esta va con guata vale y está acolchada el acolchado es súper sencillo mirad os he puesto aquí el acolchado esta sería la tela exterior esta tela y está la guata o estabilizador yo en este caso usado estabilizador se pondría encima estos que sobra pero bueno imaginaros que está cortado por aquí y esta es la parte de atrás de la funda y yo con el frisión piloto y con la regla dibujo o bien rectángulos o bien cuadrados voy con voy con mirar es tan sencillo como coger la regla y venga pues por aquí cada cinco centímetros pues voy haciendo las marcas con el frisión que luego quiero que sean cuadrados pues ahora lo pongo así lo marco y una vez que están marcados se sujetan las dos telas con imperdibles o con alfileres y desde el centro se empieza con la costura sacó la máquina a pasar costuras por las líneas que hemos hecho ya está no tiene más eso es el acolchado una vez que lo tienes pues queda algo como así vale está acolchadita por este lado no está acolchada porque para poner el plástico necesito que vayan bueno ya lo veréis en los pasos y en este caso he usado un plástico que lleva hojitas un plástico transparente que lleva hojitas que me dio mi madre y que creo que le va que ni pintado la cremallera es la bicolor y esta parte lleva entre tela dura vale pues eso aquí pues eso para guardar otro proyecto de este formato o sea de este formato del mismo patrón pero igual que la primera también tengo hecha esta y está la única peculiaridad que he hecho como yo uso solo una tira que es la solapa que ahora os lo veré os lo enseñaré y la otra que va luego doblada aquí para que no se vieran los gatitos al revés corte cosí y entonces así no van los gatitos al revés pero bueno esto ya son cosas más complicadas que la que sepa sabe lo que estoy diciendo y la que no que no pasa nada vale de que vaya así y esta es otra que llevan ahí sus pescaditos y tengo para hacerme otras cuatro más dos de ellas de halloween y bueno espero que ya os digo que estas fundas vienen muy bien tanto para los proyectos de punto de cruz como la que haga costura creativa como la que no haga nada y quiera guardar una carpeta con informes médicos lo que sea vale y ya está es de verdad es sencilla lo único que a lo mejor es ir siguiendo los pasos va todo el tutorial paso a paso si vais siguiendo los pasos en un paso si vos paráis y avanzáis o retrocedéis para ver qué es lo que he hecho yo creo que siguiendo los pasos podéis hacerlas perfectamente parece complicada pues parece pero de verdad que no que en cuanto hagáis una o un par de ellas las demás salen solitas vale os dejo con el tutorial y espero que lo haya explicado todo bien que os salga bien y que sea productivo vale bueno pues vamos a empezar con con los materiales el patrón lo primero vale yo cuando tengo que hacer un patrón que son rectángulos o cuadrados no suelo sacar el patrón vale porque me es más fácil coger la regla vale y medir cojo mido encima de la tela recorto y tal si sólo lo fuera hacer una vez no merece la pena sacar el patrón al no ser que lo queráis hacer pero como este es tan repetitivo y vamos a hacernos tantas bolsas de proyectos pues yo me he sacado el patrón en qué material se puede sacar el patrón a mí como me gusta sacarme los patrones pues la mayoría si van a ser duraderos me los saco en este plástico este plástico se compra en la papelería y es plástico para encuadernar yo los cojo tamaño de una 3 porque así si tengo una medida un poco más grande que un folio pues me da vale por ejemplo aquí mirar es de 30 por 40 y me ha entrado perfectamente vale entonces el patrón para nuestra funda de proyectos va a ser un rectángulo de 30 por 40 de tela exterior de tela de forro y de entre tela guata estabilizador lo que queráis usar vale luego tenemos un rectángulo de 30 por 10 de tela exterior de tela de forro entre tela guata lo que queráis yo este siempre lo corto de entre tela dura vale eso ya cada una lo que quiera y también tengo el el cómo se llama el patrón de el plástico el plástico transparente la ventanita que va a ir mirar en este caso como este plástico está este plástico que uso es es traslúcido o sea que no es transparente del todo sino como un poco blanquecino pues si se pone encima del plástico veis por donde tenéis que cortar si tenéis dificultad para cortar el plástico transparente lo que tenéis que hacer es poner un poquito de papel vegetal o papel de horno este que usamos encima del plástico para que se vea y este es de 30 por 20 y con estas tres medidas ya tenemos los patrones vale pues qué vamos a usar de materiales bueno yo la la tela que uso es 100% algodón de telas de password podéis usar entre tela y otras cosas pero eso ya depende de cómo queráis vosotros la funda yo siempre uso las telas de telas de password vale también una opción muy buena es usar el tutorial de cómo unir tiras y hacer bolsas acordaos del tutorial de tiras la que no lo haya visto puede ir a verlo está muy bien para aprovechar retales y haciendo pues estas medidas va uniendo tiras hasta que tiene 30 por 40 hasta que tiene estas dos 30 por 10 o uno de 50 por 30 que es mejor te cortas un trozo de 50 por 30 lo llenas de tiras y ahí te vas haciendo tu funda de proyectos y es un poco de usar todas las telas que tenemos vale se puede hacer también con un bloque de password uniendo hexágonos como queráis se puede hacer de mil maneras de hecho yo alguna me voy a hacer así vale pero eso ya como queráis qué material vamos a usar también pues el vinilo este que es el que nos va a hacer la ventanita transparente donde se compra este vinilo que me lo pregunta mucha gente bueno pues yo lo suelo comprar en la misma tienda donde compro las telas vale es plástico para coser este se suele usar para ponerlo encima de los manteles preciosísimos para que no se ensucien y como es transparente pues se puede poner en las tiendas de en los chinos vamos también se compra vale también tenéis en vez si no lo queréis transparente del todo la opción de usarlo así que también me parece muy bonito se ve lo que hay dentro y a la vez estás usando un plástico bonito sabes no es sólo plástico se puede usar lo que queráis vale vale bueno pues ya tenemos eso y nos hace falta también una cremallera la cremallera yo esta es de 40 pero con 35 tendríais suficiente vale la bolsa como veis de ancho mide 30 entonces que no sea de 30 para que nos pille muy justo pero a partir de 30 en la medida que vosotros queráis aparte de los materiales que hemos dicho el forro la tela exterior el vinilo de plástico transparente la cremallera nos van a hacer falta dos tiras de unos 38 centímetros más cortas también valdrían pero bueno para trabajar más cómodas unos 38 36 centímetros y yo personalmente las uso de unos 5 centímetros de ancho os cuento no tienen por qué ser de bies porque al ponerla sólo en el lateral el bies es una tela flexible se corta al bies de forma que queda una mirar lo que os digo el bies es flexible vale veis estira entonces es el bies viene muy bien cuando tenemos que hacer esquinas o redonde o redondeces vale pero como aquí van a ser simplemente dos tiras en los dos laterales de la bolsa no es necesario bies entonces de la misma tela podéis cortar dos tiras de unos 5 centímetros 6 centímetros de ancho y lo que vamos a hacer con estas tiras veis está por ejemplo si está cortada al bies porque aunque es del forro de la un poquito más claro que el forro pero me hacía falta para redondear entonces la hice corte al bies pero si cortáis dos tiras de la tela 5 6 centímetros marcáis el centro vale con la plancha y luego ponéis esta parte así al centro y esta parte al centro vale y lo dejáis así plancha dito vale esto os hace de tira de bies y no está y que no esté cortada al bies o sea no es es indiferente vale y es lo que que luego vamos a poner de borde a la o tanto si lo hacemos al revés por la costura como si lo hacemos por el derecho a la al lateral vale entonces yo por ejemplo he usado este cacharrito porque aunque la tira no estuviera cortada al bies me viene muy bien meterlo por aquí y ya te sale doblado y tú vas planchando aquí veis y sale ya doblado no tienes que estar doblando veis ya sale planchado o bien cogéis bies en la mercería lo compráis que ya viene dobladito así y ya está como sea más cómodo si os sale más como ir a la mercería comprar bies pues un metro porque son cinco comprar un metro más o menos con un metro tenéis de sobra vale queréis comprar 75 también yo creo que tenéis pero bueno que yo compraría un metro y los materiales ya con eso ya tendríamos todo vale pues ya tenemos yo tengo ya hecho un tra el trabajito lo he avanzado he cortado ya las piezas pues mirar las tres piezas de la solapa tres piezas de la exterior forro entre tela las tres piezas de la parte grande de la de 30 por 40 de la exterior o sea entre tela y forro lo primero que vamos a hacer pues es coger la plancha separamos aquí el plástico y unir la parte brillante de la entretela con la tela exterior vale es muy sencillito ahora vamos a por la plancha vale pues ya tenemos aquí la tela exterior la entretela y yo para hacer esto pongo un poquito de papel vegetal encima y voy pasando la plancha sin vapor así dejo unos segunditos y voy pasando por todo alrededor para que se active el pegamento de la entretela pongo el papel porque si sobresale un poquitín del pegamento de la entretela no está cortado por ejemplo a la perfección pues así me aseguro de que no se queda pegado el pegamento a la suela de la plancha ahora levanto mirad me he cogido esto un práctico para si tenemos que dejar la plancha boca abajo apoyada pues que no se nos deforme la tabla ni nada vale y ahora me aseguro de que está pegado está perfectamente pegado y hago lo mismo ya está pegadito hago lo mismo con la parte grande bueno pues ya tenemos pegada la entretela a la a la tela exterior de las dos piezas y ahora que vamos a hacer vale pues yo después de complicarme mucho la cabeza hacer fundas diferentes y experimentar creo bajo mi opinión que lo más práctico es poner a ver esta funda no tendría ningún misterio si no fuera porque lleva la ventana transparente entonces si nosotros hacemos una funda con forro con la parte exterior no tendría ningún misterio pero al poner la parte transparente como la parte transparente no lleva forro evidentemente va solo transparente aquí viene la complicación pero yo después de todas ya os digo las pruebas que he hecho creo que lo más fácil para que la máquina no sufra para que no nos dé quebraderos de cabeza es unir lo primero el forro a las partes que tiene que van a él unidos y lo último dejarlo para la cremallera creo lo hecho de las dos formas de verdad he hecho mil inventos y creo que es la mejor opción para que nos hagamos una idea esto va a quedar así vale aquí da dar la vuelta va a quedar aquí la cremallera vale y aquí abajo el plástico vale si en vez de que quede aquí tan un trozo muy grande esta esta funda admite varias propuestas si queréis que de aquí se vea menos vale dobláis menos cuando cuando llegue el momento no ahora quedaría así y abajo se dobla más vale bueno pues que vamos a hacer pues como aquí a ver dónde está nuestro plástico aquí como aquí iría el plástico vale aquí abajo vamos a unir esta esta solapita con el plástico y la otra solapa con el plástico se nos va a quedar todo unido por el plástico vale que hacemos para eso esta solapa queremos que nos quede así derecha no pues le damos la vuelta a ver es que el plástico complicado le damos la vuelta y y ponemos aquí pincitas súper importante no no usar alfileres en el plástico vale porque ya lo vamos a coser y evidentemente lo vamos a agujerear pues no usemos alfileres usamos estas pincitas que no tenéis pues pinzas de la ropa da igual sabes o pinzas de estas de del cole lo que vosotros queráis pero no pongáis alfileres porque son agujeros que esos no desaparecen y ahora que hacemos pues por este lado ponemos derecho con derecho veis derecho con derecho esta tira vale unimos así vamos a ponerlo así que es más fácil vale entonces que nos queda la tira la tira veis que va así con los con las el sentido para abajo vale para abajo vale en medio el plástico tenemos un sandwich en medio el plástico y al otro lado el forro que quiere decir que ahora cuando cosa cosamos pasamos una costura da igual si es por aquí como si es por aquí da igual nos nuestra máquina no va a tocar en ningún momento el plástico que para eso podemos usar si la hacemos de otra forma un un prensatelas de teflón que yo tengo o ponerle un poquito de cinta de carrocero al prensatelas de la máquina pero en este yo creo que sólo lo vamos a usar en algún determinado momento pero en este paso que yo creo que es uno de los más importantes no nos va a hacer falta porque vamos a coser aquí que hacemos pues para que no os desvíes ni nada usar el prensatelas al filo de aquí del al filito de aquí y vamos cosiendo 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 y ahora volvemos antes de irnos a la máquina por favor poner la puntada un poquitín más larga si normalmente está al dos y medio ponerla al tres vale para que así no se haga no hagamos tantos agujeros en el plástico este es otro truquito no hagamos tantos agujeritos en el plástico vale un poquito más 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 larga la puntada vale pues ya lo tenemos ya hemos hecho la la costura y se nos han quedado unidas estas dos partes al plástico vale bueno pues ya tenemos uno de los pasos de la de la funda que hacemos ahora para que esto no esté así porque claro esto está muy duro pues cogemos echamos para atrás el forro si queremos nos ayudamos de mismo de la uña vale con la uña vale pero bueno ya que lo tengo lo voy a usar y evidentemente aquí no podemos pasar la plancha porque nos cargamos el el plástico vale entonces simplemente con la uña valdría aplanamos bien la costura bien vale y que hacemos ahora pasamos una costura de refuerzo siempre cuando se utilizan entre telas cremalleras y así cosas que queden un poquito rígidas se pasan costuritas de refuerzo y así queda todo perfecto veis como así está perfecto bueno pues ahora pegadito así al borde pasamos una costura mirar os he traído a la máquina para otro truquito vale para no tener que pisar con el prensa telas entonces ponéis el plástico ponéis al filo y si lo que queréis es que la aguja vaya al filito de aquí también porque aquí cosería en el medio mirar veis cosería en el medio quedaría una costura muy separada pues vamos dándole a la bueno yo en este caso aquí vale para que la aguja veis como se mueve pues vosotros en vuestra máquina tendréis que averiguar donde se se pone la aguja más para acá para que quede lo más al filo posible y así lo hacemos con el prensa telas que vuestra máquina no lo tiene pues bueno no pasa nada se pone un poquito de o se usa un prensa telas de teflón o se pone un poquito de cinta carrocero por debajo y pisamos un poquitín el plástico para hacer la costura lo más pegadita al borde vale bueno pues ya tenemos la costura de refuerzo vale ahora que vamos a hacer pues unir la otra parte acordamos si nos liamos mucho bueno venimos al vídeo si no nos liamos pues vemos que esto es y va a ir así y esto así no vale pues que tenemos que unir el plástico hemos dicho lo primero pues el plástico con esta parte de atrás vale vale ponemos la parte grande boca arriba vale el sentido para arriba y el plástico derecho con derecho ponemos aquí unimos y aprovechamos y ponemos el forro el forro también derecho con derecho vale si ponéis un forro que no tiene derecho pues ponerlo como de la gana vale y ahora ponemos aquí pincitas y lo mismo vamos a la máquina vamos a poner las pincitas esto que encaje todo muy bien que luego lo vamos a recortar vale no tengáis miedo pero bueno vale ya lo tenemos cogido con pinzas volvemos a repetir derecho 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 con derecho el plástico se toca el derecho con el derecho vale o sea esto iría así el plástico hasta aquí y esto encima costurita vale pasada la costura y tenemos que tener algo así vale solapa de arriba donde va la cremallera plástico y la parte de atrás que hacemos costura de refuerzo vale como antes estiramos bien estiramos bien doblamos porque aquí hay que tener en cuenta que está esta costura que se puede recortar vale si queréis pero bueno yo no la recortó esta esta costura que está durita porque tenemos la entretela vale cuando lo hagamos con guata o con otra cosa más blandita pues yo también le paso la costura de refuerzo pero no cuesta tanto aplanamos bien que nos ayude a coser yo este método parece complicado pero no lo es porque luego yo las que he tenido que coser haciendo el doblado haciendo el dobladillo al plástico el plástico solo lo he podido sujetar por los laterales porque yo no lo no lo no le pongo a fileres y no me siento cómoda así entonces yo poniendo el plástico lo primero ya la cremallera es otra historia porque la cremallera lleva su trocito de tela y no pasa nada porque bueno pues ya tenemos esto y ahora hacemos la costura de refuerzo aquí lo mismo ponéis el prensa telas como os he dicho movéis la aguja para el borde para que no para que no se estorbe vale os vuelvo a traer a la máquina para enseñaros que la parte de la solapa que es más pequeña es la que he doblado aquí para que no me estorbe y la parte más larga es la que dejo para este lado entonces que hago alineo el pie de prensa telas y lo que hago es que esta vez pongo la aguja toda para la derecha vale y así ya siempre el prensa telas pues me evito de estar pisando el plástico vale pues ya tenemos unida y te nos tiene que quedar algo así solapa plástico y parte de atrás ahora es lo que yo os digo pero hay veces que si esto no me gusta que quede por ejemplo la máquina la máquina tan tan al revés pues lo que hago es que vaya así un bordecito pequeñito y que lo que más ves esto así al revés no pasa nada porque se vea o sea esto lo decidís vosotras vale o sea si queréis aquí un trocito a mí me gustan también así queda un trocito de tela plástico como se llama la tira y aquí la cremallera vale a ver cremallera es sencilla sencillo el paso pero bueno hay que prestar atención vale normalmente yo en cualquier bolsa lo que hago es primero pongo la cremallera y cuando la tengo lo uno a los demás pero ya os digo que probarlo aquí si vale si nos gusta pues nada pero yo lo hago así porque si no tendríamos la cremallera unida aquí perfecto muy bien pero ahora tendríamos que unir esto al vinilo con un dobladillo que pasa que os sujetamos con alfileres cosa que yo no voy a agujerear el el vinilo o se sujetaría sólo aquí y sólo aquí y no no está segura de que lo tengas bien sujeto entonces yo este método que estoy usando ahora me va bien probarlo vale vale que haríamos vamos a hacer una cosa darle la vuelta vale vamos a dar la vuelta y lo que hacemos es derecho de la cremallera el derecho es donde tiene el carril con derecho vale vamos a poner el tirador en esa parte porque al darle la vuelta nos va a pillar para diestros vale esto también es indiferente pero a mí me gusta así el tirador a la derecha que luego nos va a quedar a la izquierda para tirar de él y derecho con derecho derecho o sea la cremallera boca abajo y así vale al borde y en este paso yo saco el forro de aquí abajo vale veis aquí en el medio nos queda esto que no pasa nada y hacemos así derecho un sándwich cremallera y esto y esto unimos este paso en la que se sienta más segura puede hilvanar pero bueno a mí no lo odio entonces prefiero ponerlo sujetarlo así o poner alfileres acordaos nos tiene que quedar un sándwich ahora usamos el pie de cremalleras si no se tiene pues no pasa nada pues se hace sin él pero si se tiene cosemos por aquí todo pegadito tener cuidado porque con el pie prensa telas no se pisa o sea con el pie prensa telas de cremalleras no se pisa la cremallera entonces hacemos una costura por ahí volvemos a la máquina mirar este es el pie prensa telas el pie prensa telas de cremalleras que como veis veis está aquí montadito aquí está la cremallera la deja se monta por encima y la aguja pasa siempre por ese agujerito de ahí vale acordaros de volver a poner la aguja en el centro porque si no os choca contra contra el pie vale y ahora empezamos a coser el pie va salvando todo esto y va cosiendo aquí alrededor vale ya tenemos hecha la costura y ahora lo que hacemos damos la vuelta vale bueno no es necesario dar la vuelta se puede bueno damos la vuelta a todo este lío embrollo que tenemos aquí que en realidad ya os digo que no es nada lioso ni nada damos la vuelta y que tenemos pues tenemos esto así tenemos solapa plástico parte de atrás y cosido a las dos partes que hacemos costura de refuerzo aplanamos bien aquí y es que nos queda ya poquísimo poquísimo nos queda y no hemos sufrido con el prensa tela con el plástico ni nada porque hemos ido haciéndolo así que hacemos ahora pues ya está ya lo tenemos aplanado una costura de refuerzo al borde con el pie prensa telas y ya sólo nos quedaría unir mirar esto iría así y nos quedaría unir esto con esto y aquí sí que vamos a hacer un dobladillo porque es la parte más complicada de la bolsa va a ser esta porque yo creo que hasta ahora complicado no ha tenido nada esta va a ser la parte más complicada que no va a ser nada pero bueno ahora os lo explico cómo lo hacemos vale ya tenemos hecha la costura de refuerzo vale la podéis ver ahí ahora que hacemos ponemos todo para arriba cremallera para arriba vale y llevamos la parte de la solapa solo lo que es la exterior con la entretela esto lo dejamos para abajo al borde de la cremallera y cosemos todo alrededor vale creo que no es difícil derecho de la solapa derecho si tenéis que rebobinar el vídeo no pasa nada cremallera para arriba al borde de la cremallera sujetamos con pinzas y costura con el pie de prensa con el pie de cremalleras vale teníamos así hemos pasado la costura y ahora tenemos algo tal que así ahora que hacemos abrimos la cremallera vale vale teníamos eso hemos abierto la cremallera y ahora lo que tenemos que hacer es esta costura que tenemos así la levantamos los dientes que queden para arriba vale y que hay que hacer pues el dobladillo aquí este dobladillo es nada de lo que pida yo creo que medio centímetro con medio centímetro sobra se va colocando aquí ahora sí que yo si no sois muy experta si queréis lo ilvanaría pero bueno yo le queréis lo que podemos hacer primero si os liáis mejor o sea si os liáis mejor no si os apañáis mejor es doblar un poquitín el dobladillo pasarlo por la máquina nada es medio centímetro no es más vale yo lo voy a hacer así con si lo hacéis con la uña igual vale lo marcáis así con la uña vale y ya está vale ya lo tenemos fijaos que poquito hemos tardado y lo vamos colocando aquí sujetamos con pinzas sujetamos con alfileres pues con alfileres queremos silvanar pues silvanamos lo que queráis ya está o sea ya esto está terminando y de verdad aunque parezca lioso ver el vídeo otra vez soy muy pesada no sé pero de verdad que es que se gana en seguridad con la con esta con el plástico es que el plástico es muy puñetero de coser y así no tenemos que el día de mañana que esté muy agujer agujereado el plástico y tengamos algún problema de que se nos abra por ahí la bolsa vale cuando menos agujeros tenga mejor vale bueno pues ya lo tenemos y ahora hacemos una costura esta costura nos va a servir también de refuerzo a la que habíamos hecho ya con la tela exterior vale hacemos con la cremallera abierta es súper sencillo por eso os digo que cojáis una grande cita porque os da bastante juego cremallera abierta costura vale pues ya ya hemos ya está la complicación de la tela o sea de la bolsa ya está ya no hay más ahora tenemos dos opciones podemos coser ahora es cuando sí que viene lo de si decidimos si dejamos abajo si no dejamos abajo todo el rollo este si dejamos abajo un trocito porque nos gusta más yo creo que sí que yo voy a dejar aquí abajo este y así arriba casi al filito vale tenemos dos opciones este es el revés no vale vale cosemos y cosemos y las la tira que os había dicho que puede ser de bies que no es necesario porque como es una línea recta no hace falta que sea de bies la ponemos aquí con lo cual damos la vuelta y nos queda como la funda que os he enseñado antes o damos la vuelta directamente vamos a dar la vuelta directamente que guiñapo estoy haciendo vale y dejamos el trocitin ese y el trocitin este vale y entonces súper importante cosemos los laterales pero la cremallera tiene que estar aquí porque si la dejamos fuera y cosemos no podemos meter el tirador vale la cremallera aquí y ahora coseríamos por aquí coseríamos por ahí y aquí pondríamos la tira o el bies eso es indiferente es exactamente lo mismo a mí me da la impresión que si lo hacemos al revés le damos como un poquitín más de fondo a la bolsa tiene como un poquitín más de fondo que la queremos tipo sobre del derecho costuras limpiamos las costuras y ponemos la tira es indiferente absolutamente indiferente o sea como queráis bueno pues una vez que hemos decidido si vamos a ponerle las tiras para los laterales por el derecho o por el revés yo esta creo que la voy a poner por el revés porque quiero que me dé un poquito de profundidad vale entonces ya os digo si vosotros lo queréis así abrimos cremallera igual que si lo hacemos por el revés abrimos cremallera costura esta es la parte más complicada porque si la ponéis boca abajo los dientes es preferible que el prensatelas si no tenéis prensatelas de teflón y no tenéis cinta carrocero el prensatelas vaya por encima del plástico y los dientes toquen la tela que al contrario porque a lo mejor hay quien piensa ah pues la coso por aquí y como el prensatelas va por la tela ya pero los dientes van a pasar por el plástico entonces mejor boca arriba que vamos a hacer le vamos a dar la vuelta porque esta yo quiero que me quede un poquitín más de profundidad entonces la vamos a coser por el revés es exactamente lo mismo una que otra el mismo método para todo simplemente que llegados a este paso lo vamos a hacer por el revés vale hemos hecho las costuras laterales cremallera abierta para que no se nos quede el tirador fuera y ahora que hacemos pues yo siempre recorto limpio las costuras y las dejo más o menos de medio centímetro para que al poner esta tira no me cueste sabes que vaya a ver la tira va así que diréis jo pues si la costura va por dentro tampoco va a hacer falta esto pues yo sí o sea yo aunque esto lo deje por dentro se le puede hacer un zig zag la que no quiera poner esta estas tiras se le puede poner un zig zag damos vuelta y andando a mí personalmente me gusta cubrirlas pero ya os digo soy muy novata en mi primera funda y quiero algo más sencillo vale recorta es un poquito o sea que os quede a medio centímetro todo este borde y hacemos un zig zag con la máquina listo damos vuelta ya tenemos la funda terminada cortamos los excesos de cremallera que eso lo vamos a hacer eso lo vamos a hacer ya vale vamos a ir limpiando más o menos medio centímetro y cortamos el exceso de cremallera y más o menos teniendo mucho cuidado de no cortar la costura que hemos hecho a medio centímetro esto yo lo hago con el cúter vale no tardo nada pero con la cremallera con la tijera tampoco se tarda mucho vamos vamos a hacerlo así más o menos medio centímetro vamos guiándonos por la costura la tenemos ahí al ladito al llegar aquí como es de plástico sin problema fuera y ahora es lo que ahora sería el paso de las que no queréis poner cinta se pone se hace una un zig zag a la máquina vale las que vamos a poner cinta bueno veréis que me he pasado sobra un montón a ver que en realidad yo creo con un centímetro por aquí otro por aquí os digo exacto más o menos lo que va a medir con 35 vale con 35 centímetros tenéis pero bueno yo dejo un poquito por aquí y lo que hago es esperar vamos a limpiar doblo un poquitín para adentro nada de hecho mirar me gusta hacer así corto esquina corto esquina vale y ahora doblamos nada un poquitín para adentro un centímetro no es esta la forma que a mí me gusta poner el bies pero bueno veis que quede así y cuando ya tenemos la esquina así pongo pinza y ahora como ya tenemos la esquina es ir buscando el centro de la cinta que quede todo dobladito que quede bien ir poniendo pinzas vale ponemos ponemos pinza ya os lo he dicho por no agujerear el plástico porque nos tiene que durar la la funda ponemos pinza 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 vale estas pinzas se pueden comprar en aliexpress en amazon en mercerías online en tu mercería dejamos pues eso un centímetro y medio un centímetro cortamos y hacemos lo mismo que antes corto esquinas no os podéis imaginar lo complicado lo fácil que es esto y lo complicado que se hace teniendo que hacer limpiamos hilos con la cámara en medio y nos queda así ponemos y ahora solo tenemos que pasar una costura evidentemente como esto va a quedar por dentro a ver tiene que quedar bien pero bueno que si nos metemos un poquitín más más para para fuera no pasa nada a mí si fuera del revés o sea del derecho me gusta que quede al bordecito vale pues lo que hacemos ahora es preparamos la otra tira exactamente igual bueno ya tenemos preparada las dos tiras vamos a la máquina y cosemos vale ya están cosidas las dos tiras súper importante si la vais a hacer del derecho la cremallera da igual donde puede estar incluso casi cerradita del todo si la vais a hacer del revés la cremallera abierta porque tenemos que dar la vuelta vale si la hubierais hecho de imaginaros que este es el derecho pues la cremallera estaría aquí el tirador abrís y cerráis lo que queráis vale que os iba a decir se me ha ido bueno ahora lo que tenemos que hacer es darle la vuelta bueno pues ya le hemos dado la vuelta se podría planchar por el revés flojito vale y planchamos pero vamos que se suele quedar de usar y eso se suele quedar bien y procurar sacar las esquinas todo lo que podáis y como veis queda gordita o sea al llevar la costura por dentro da como un poquito de profundidad a mí este modelo la verdad que me gusta mucho por eso porque te da un poquito de profundidad el tamaño está para mí ideal se puede hacer con la ventana más pequeña simplemente reduciríamos el plástico y ampliaríamos esta tira o esta tira como queráis veis así no se nota tanto que el sentido de la tela aquí está al revés porque mirar qué trocito más pequeño y mirar qué trocito más pequeño a mí así la verdad que me gusta bastante lo que se me ha olvidado deciros antes cuando cosáis el tapa costuras la cinta de bies o la cinta de la propia tela rematar al final al principio y al final en las demás costuras que os he dicho prácticamente no hacen falta porque luego van a ir tapadas pero en esta sí yo cosería al principio o sea remataría para que no se suelte vale y así os queda una funda totalmente rematada las costuras no se ven porque las hemos tapado con estas cintas y esto es un poquitín de paciencia lo de las las sacar las las esquinas lo máximo a ver tenéis que dar cuenta que va con el bies y todo entonces es un poquito complicado que queden a la perfección pero bueno espero que os haya gustado el tutorial que lo llevéis a cabo que me preguntéis dudas las que queráis y hakuna matata vale vivir y dejad vivir es súper importante y nada que cosáis mucho que bordéis muchísimo que hagáis lo que queráis pero con una sonrisa vale hay que disfrutar si no no merece la pena muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo adiós i